Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina. Y por fin, después de tanto tiempo ustedes pidiéndome este vídeo, acá lo tengo y es mi rutina de mañana demasiado honesta. O sea, de verdad, es 100% honesta. Casi que en ninguno de los clips tengo maquillaje, literal, iba haciendo como el vídeo mientras iba haciendo las cosas en la mañana. Así que sí, es bastante, bastante realista, pero no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar con el vídeo. Mi rutina de mañana comienza bien tempranito a las 8 y media y lo primero que hago siempre es tomar un poco de agua para despertarme. Pero la verdad es que después me quedo como 45 minutos en mi cama, pero no le digan a nadie viendo el teléfono, mis redes sociales, revisando Instagram, Twitter, Facebook y obviamente YouTube. Pero no le digan a nadie, es un secreto que paso tanto tiempo acostada en la mañana. Aunque estoy segura que muchos de ustedes hacen lo mismo, así que no me siento tan culpable. En todo caso, lo que hago es revisar Instagram, darle like a esas publicaciones que me gustan y que me perdí durante la noche. Y obviamente revisar mi canal de YouTube. Y a veces hasta veo algún videíto que se haya publicado tempranito en la mañana. Porque sigo muchos canales de Europa y de la costa este, entonces ellos a veces publican más temprano para mi horario. Y por fin es momento de pararse de la cama, nunca me paro sin mis lentes porque si no, no veo literalmente nada. Y lo primero que hago es ir al baño, bueno, ir al baño. Y después me lavo un poquito la cara, pero nada muy profundo, simplemente un poquito de agua para despertarme y estar bien, bien activa para la siguiente actividad. Que es hacer ejercicio. Algo que siempre, siempre hago para no maltratar mi piel es secar mi cara a toquecitos como lo ven en el video y listo. Ahora sí, estoy lista para comenzar con mi rutina de ejercicio. Y lo que hago es estirar un poco y luego pongo videos en YouTube que me inspiren para hacer todo el tiempo rutinas nuevas porque no me gusta hacer siempre lo mismo. Pero lo que sí hago siempre son squats, que aunque los odio son absolutamente necesarios. Pero sí, trato de hacer de todo un poco. Hay días que hago piernas, días que hago abdominales, días que hago brazos y así. Pero siempre inspirándome en canales de YouTube que me gustan muchísimo. Y esto de hacer ejercicio en la mañana tempranito me ayuda a mantenerme activa el resto del día y sentirme muchísimo mejor. Y ahora sí viene mi parte favorita que es el desayuno. Y siempre que como algún tipo de pan con algún tipo de queso, este día comí bagels con un poquito de queso crema. Pero sí, es súper sencillito, pero la verdad es lo que me gusta comer en las mañanas, es fácil y rápido. Ya saben que soy una obsesiva del orden, así que obviamente no me puedo meter a bañar hasta que mi cuarto no esté bastante más ordenado y la cama tendida. Para que cuando salga de la ducha me sienta cómoda y no me sienta como estresada. No sé, mañanas mías. Pero después sí es momento de bañarme porque obviamente estoy toda sudada por hacer ejercicio. Y este día en específico no me tocaba lavarme el pelo, pero acá les voy a dejar un video con mi rutina de pelo por si la quieren ver un poquito mejor. Luego algo que nunca puede faltar es hidratarme muy bien la piel. En este momento estoy usando esta crema de la marca Jurgens, pero definitivamente este es un paso súper importante, sobre todo porque el clima acá en Los Ángeles es súper súper seco, así que es un paso que nunca puede faltar para mí. Lo siguiente también es obviamente hidratarme la cara después de vestirme y ya estar relativamente arreglada. La crema que uso en el rostro es de la marca Avino y luego en el contorno de los ojos me pongo una de la marca Kiehl's. Pero si quieren saber un poquito más sobre mi rutina de piel y entenderla por completo y que se las muestre por completo, denle like a este video para hacerme saber que quieren ver ese otro video. Aquí puedo parecer una loca, pero me encanta darle unos toquecitos a mi piel a modo de masaje para que la circulación se active un poco más. Y ahora sí estoy lista para seguir con mi día. Luego me siento en mi escritorio o adelantar tareas, adelantar videos en YouTube y todas esas responsabilidades que tengo, pero la verdad me tomo como un par de horitas para eso, ese día estaba estudiando para una materia específica, pero siempre varía un poco lo que hago, a veces es editar y a veces es hacer tareas y estudiar. Luego es momento de un snack de media mañana y sí, este es saludable pero no siempre es tan saludable, pero quería mostrarles este para parecer una persona mucho más saludable, aunque la verdad es un snack que me encanta y es un pudín de chía con raspberries. Les voy a dejar la receta acá arriba para que lo puedan ver si quieren hacerlo. Y luego me como esto viendo algunos videos de YouTube en el sofá y me tomo como algunos minutitos para entretenerme, pero si estoy demasiado ocupada pues sigo estudiando mientras me como mi meriendita. Y lo que hago después siempre varía muchísimo, a veces me doy un tiempito para mí misma, como en este momento que me estaba pintando las uñas o hacerme una mascarilla o algo así, y otras veces simplemente o grabo videos o voy al automercado a hacer compras. La verdad es que este último segmento de mi mañana puede variar muchísimo, pero bueno, decidí mostrarles este en el video de hoy para que fuera un poco más relajante. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les gustara muchísimo mi rutina de mañana. Como dieron, es algo súper sencillo, súper rápido, no tiene nada de complicado, pero bueno, ustedes me habían pedido tanto este video que dije como, ok, vamos a hacerlo. Antes de cerrar el video quería decirles dos cositas. La primera es hablarles un poquito más de esta crema. Es algo que empecé a usar hace muy poquito porque me lo mandó la gente de Octoly. Me encanta el olor, me encanta la textura, me encanta cómo se absorbe, pero no la he usado lo suficiente para ver los efectos reales en mi piel. Así que bueno, simplemente es algo que estoy usando ahorita y que estoy usando durante las mañanas. Así que por eso se las mostré, pero como les digo, no les puedo hacer como una recomendación 100% por el hecho de que no la he probado lo suficiente. En todo caso, si de verdad me gusta, les estaré dejando mi opinión probablemente en alguna rutina de piel o simplemente por mi cuenta de Instagram o alguna otra de mis redes sociales. Así que vayan a seguirme por allá si todavía no lo hacen. Y como siempre, abajo en la cajita de información les voy a estar dejando todo, todo sobre este producto, precio, links para que lo puedan buscar y todo. Así que abren la cajita de información que ahí abajo siempre, siempre hay cosas que me preguntan en los comentarios y yo como, vean la cajita de información primero. Y lo otro que me mandó Octoly fueron estos dos sets de la marca Opie. Yo amo esta marca de pinturas de uñas, es mi favorita. La han visto en otros videos, se las he mencionado muchísimas veces. Pero les voy a hablar de estos dos kits en específico. Estas dos son de la línea Infinite Shine, me encantaron. Los dos colores son súper lindos. El oscuro lo voy a estar usando un montón en otoño. Bueno, ya es otoño, pero todavía estoy usando el clarito. Vieron que ahorita en este momento tengo las uñas pintadas del color clarito porque me gusta muchísimo este moradito, me parece súper lindo. Pero definitivamente pronto voy a empezar a usar esto porque esto es un color que me fascina. Igual abajo les voy a estar dejando toda la información. Sobre este segundo kit que me mandó la marca Opie. Y a ver, este color yo pensé que era un rojo rojo y es más como un rojo naranja rosado. Es medio extraño, no es mi tipo de colores. Yo no soy de colores tan brillantes, yo pensé que era rojo. Así que la verdad no sé qué tanto la usé, pero la calidad es buenísima. Lo que sí no había probado era este de acá, que es un taupe coat que te lo pones después y que te pones el color para darle brillo a las uñas y que se proteja el color. Lo amo, me encanta. Lo voy a estar usando un montón o no. No lo había probado antes, lo empecé a probar ahorita y la verdad me gusta muchísimo. Como les digo, de verdad, yo sé que ya lo he dicho mucho en este video, pero la calidad de Opie a mí me encanta. Pero bueno, ahora sí, me despido. Eso fue todo por el video de hoy. No se olviden regalarme un súper like si les gustó el video. Y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es completamente gratis. Y si activan la campanita de notificaciones, allá abajito también van a enterarse cada vez que suba un video nuevo, que es todos los martes y los viernes a las 12 p.m. hora de Venezuela. Pero bueno, ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!